La Plaza Donantes de Sangre fue construida por el arquitecto Alfredo Aguilera Coarasa. Se trata de una prolongación de los Jardines Fontenelle Comte, inaugurada el 15 de marzo de 1997 por el presidente de la Diputación Provincial, don Julio de España, siendo alcalde de Grevillent, don César Augusto Asencio Azuar.